Entonces, vamos a ver cuántos pesos, cuánta ayuda, cuánto corazón. Fijate, teléfonos web, 344.255.833 pesos, cheques, Laurita. Cheques, 88.742.727 pesos, publicidad, Solé, publicidad. 30.300.000, fuerte ese aplauso para todo esto, espectacular. A ver el total entonces, el total, el total, el total, el total, 463.298.560 pesos, muchísimas, muchísimas gracias. Ahí está, toda la ayuda, toda la ayuda. ¡Luisa! ¡Qué emoción! Muchas gracias a Escobar por recibirnos. Gracias a Solé, a Laurita, Guido por acompañarnos siempre con tanto compromiso. Gracias a todos los donantes de siempre y de hoy. Gracias a las empresas. Gracias al 13, al grupo Clarín y por fin gracias al equipo de UNICEF Argentina, de cual soy muy orgullosa de ser parte, porque cada día, cada día están ahí para defender los derechos de los chicos y de las chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Luisa, Laurita, el 13, UNICEF, y nos despedimos hasta el próximo año. Muchísimas gracias a todos. Y por suerte...